muy buenas jugones como estamos bienvenidos al capítulo número 10 de cruzado el kings 3 estamos con el rey berengar pero la cosa parece que se va a complicar un poquito porque se va a complicar la cosa vamos a ver no tenemos a bueno sí sí hoy pues no sé qué iba a decir que no teníamos un hijo pero el problema es que nuestro heredero jugable no es nuestro hijo entonces por ahí se nos complica la cosa vale me habéis dejado unos cuantos comentarios tengo el juego todavía avanzando pero muy despacito para que no se me acumule el trabajo y vamos a pasar a ver esos comentarios bueno tengo por aquí a luca toni intenta ir de peregrinación para subir la fe que me hará falta vale buen consejo pues tendré que mirarlo creo que podemos peregrinar a santiago que es lo que tenemos más cerca alfredo hernández ramírez me dice a ver espera espera que está leyendo los comentarios algo ha saltado bueno vamos a pausarlo aquí me dice puedes quitar la ley de votación para que tu hijo se quede todo claro eso lo he estado mirando y a ver si me ayudáis y podemos quitar esa ley de votación pero bueno creo que de momento no podemos y bueno también carlos taborda me dice lo puedes hacer en la parte donde se crean o destruyen títulos abajo de la línea de sucesión del título y ahí lo cambias a ver pues vamos a mirarlo al principio bueno un desafío indigno al principio pensé que el simple infante era un necio que había entrado en el campo de entrenamiento sin embargo la batalla fue más dura de lo que esperaba y poco a poco quedó claro que él no podría vivir no podría impedir que sus golpes salvajes y violentos me hicieran daño de repente se convirtió en un asunto de vida y muerte intenté no mostrar alivio cuando su espada golpeó el suelo me vendría bien más gente como tú pues aumentamos la opinión entre uno y otro ganamos 150 de prestigio y 150 de fe de piedad perdón y le golpeó ahí mismo ganamos 20 de temor yo creo que nos va a venir algo bien lo del temor nos puede venir bien para que no se nos empieza a revelar todo el mundo pero no lo sé tampoco me gusta matar a la gente tampoco me gusta matar a la gente es lo que os digo no no sé qué será lo ideal aquí pero bueno lo golpeó ahí mismo donde se encuentra y este tío ostras 25 de marcial y cuidado no no pues nos podría venir bien gente como él así que 25 de marcial ojo cuidado a ver y aquí en el consejo de marcial tenemos a sabarico pero si lo cambiamos no podemos no sé por qué no podemos había aquí está aquí está ser ardu facundes nuestro caballero 25 de marcial pues yo creo que lo vamos a poner como mariscal se nos va a enfadar aquí el duque sabarico pero vamos a intentarnos ganar su su aprobación y vamos a poner a este pera y sabarico sirve para otra cosa no los tengo mejores pero bueno si venga 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 pierde 20 de opinión durante 10 años y quiere puesto un consejo bueno me parece que de momento lo vamos a dejar a sabarico vamos a dejarlo por lo que pueda pasar bueno sigo con los comentarios vale entrando en la parte donde se crean o destruyen títulos abajo dice línea de sucesión del título y ahí lo cambias pues a ver dónde se crean o destruyen títulos ahora mismo no tengo ni idea por aquí están los títulos tenemos 16 derechos pretendientes 17 nuestro título bueno tengo que mirar eso porque ahora mismo ya os digo se lo podemos conceder a alguien pero no sé cómo hacer eso vale a ver qué más qué más se trata de cambiar la ley de sucesión a reparto mejor a gran reparto para perder menos condados y títulos cada vez que muere un rey esto me lo dice carlos taborda puedes hacer que los hijos que no quieres que hereden nada tomen los votos para que sea un obispo del papa o algo así también puedes hacer que sea que se unan una orden cristiana y así no heredan nada digo esto porque veo que tienen muchos hijos y siempre pierdes muchos títulos también tendrías que subir la autoridad a la corona vale y vamos por último con adrián que siempre me deja muy buenos consejos y repasando el capítulo anterior me dice en el minuto total es sencillo tenías como 45 hijos varones y al estar reparto confederado nuestras tierras se dividieron vale me alié también con no me acuerdo al final del último capítulo y que no debería haber no debería haberme aliado tenía que haber forzado una rebelión y ahora que ha aumentado la autoridad la corona puede revocar títulos a tus vasallos interesante y así ser medio tirano y si se revelan darle escandela el vale me lo también esto es muy interesante el obispo siempre es una prioridad significa que tus iglesias te pagan a ti los impuestos y las levas en vez de al papa tener al duque de tu lado también está bien así que en cuanto se quede el duque en positivo ponte con el obispo y por último aunque nuestra intriga no sea muy buena matar a uno o dos de nuestros hermanos antes de que tengan hijos varones pues estaría bien o si no hacerle el paso 2 este de forzar una rebelión y aplastar la rebelión claro pues vale 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 bueno pues ahí están los comentarios muy buenos comentarios todos a ver y lo respecto a aquí a la sucesión lo he estado mirando ya y tenemos claro reparto confederado y preferencia el varón el problema es que si os fijáis no me deja no tenemos gobierno hereditario ni heráldica por lo tanto no podemos y primogenitura tampoco la tenemos así que no podemos no podemos hacer eso no podemos cambiar la ley estuve rebuscando entre los documentos antiguos y otros de procedencia menos segura al fin tengo más bastante material para apoyar la idea de que sois el señor legítimo del condado venamente vale perdemos 99 de oro bueno pues lo perdemos nuestro mariscal gana respeto y ahora podríamos irnos aquí ahí a león a benavente intentar pues forzar la rebelión o algo así pero bueno poco a poco poco a poco el tema de la ley de sucesión como habéis visto no la puedo cambiar porque no la tenemos desarrollado y para desarrollarla pues tendríamos que investigarla aquí como parte de la cultura pero tendríamos que entrar a la alta edad media para tener un gobierno hereditario y el gobierno hereditario nos permite la ley de reparto y tendríamos que ir a plena edad media para tener heráldica y tener gran reparto lo de primogenitura si me dejáis mirarlo la verdad es que ahora mismo no sé por dónde está no sé si aquí en la baja edad media en la baja edad media tendríamos primogenitura vale ahora estamos enfocados creo que en el casus belli no no estamos enfocados en estamos enfocados en barri en barracones que le quedan 40 años me quedan 40 años a los barracones vale y para pasar aquí a la alta edad media necesitas desbloquear una innovación más de la era tribal entonces se me ocurre que podemos intentar utilizar mira 42 años 40 años la que menos tiempo nos lleve obras públicas si nos enfocamos en ella serían 17 años planificación urbana 41 casus belli 36 pues yo creo que nos vamos a enfocar en las obras en las obras públicas que son 17 años y así pues estamos en 919 pues en el 936 podríamos entrar a la alta edad media y cambiar eso de todas formas el rey berengar cuánto tiempo cuánto tiempo nos va a durar gobernando por no lo sé tiene 51 años si dura como el padre ahí ahí estaríamos pero a perderíamos seguro que perdemos cosas al a repartir bueno tema de la herencia sucesión a ver dónde está dónde está bueno ahora no lo veo la sucesión heredero nombrado ninguno no tengo autoridad de la corona absoluta alguien de tu dinastía lidera la elección de tu título principal vale pues bueno y ya hemos muerto directamente así que gobernamos como el rey piñolú madre mía madre mía pues seguimos como el rey piñolú que poco ha durado berengar y este es piñolú 18 añitos bien 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 y piñolú sube al trono nuestro hermanastro vale pues seguimos como piñolú no sé si hemos perdido algo nuevo arzobispo se ha disuelto la facción dirigida contra mí pues ningún estilo de vida ahora y este ya tiene ya está en marcial así que vamos a seguir por marcial caballerosidad como hacemos siempre y no hay participación en la cruzada puesto de consejo vacante claro tenemos que asignar a todos de nuevo vale pues melendu de canciller vale aún lo tenemos en negativo de administrador a ver quién es el mejor infante gonzalo al defonce vale mariscal aquí tenemos a ser arduo venga perfecto y jefe de espías ya sé que está sabarico por aquí pero a ver si vamos a intentar ganarnos vale velasco como jefe de espías estamos casados perfecto y en nuestro señorío vasallos a ver dónde está el duque sabarico vamos a intentar ganarnos a ver si podemos hacer algo porque porque necesitamos que no se nos que no se nos revele el duque sabarico vale por aquí en pausa se pueden encarcelar criminales control vale vamos por partes elección activa en el reino de asturias electores 6 y este es nuestro hermano heredero jugable y vasallero nuestro guay todo el mundo vota sabarico tenemos a ver no tenemos hijos por qué porque nosotros tenemos 18 años y nuestra mujer qué le pasa a nuestra mujer pues ya va a estar ahí ella sí que tiene hijos ella sí que tiene hijos uy 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 nuestra mujer creo que no nos viene demasiado bien podemos conspirar podemos divorciarnos gastación de piedad pierde tal me da igual todos los miembros de la familia de la reina de asturias me da igual vamos a solicitar el divorcio yo no quiero esta mujer yo quiero una que me dé hijos y a ver cómo va eso no sé si lo estoy haciendo bien vale se pueden encarcelar criminales duquesa elvira por adultera nada munio excomulgado y munio pues si logras encarcelar a munio seguirá siendo obispo sufragán sufragánio de duquesa elvira pero es que tampoco 38% de que salga bien no sé si me interesa nada vamos a pasar fornicador fornicador nada nada no nos interesa puedes negociar una alianza con el infante al defonso pues ya miraré eso ahora no me interesa dirección activa en el reino de asturias si puedo aclarar guerra puedo crear el ducado no cuentas con el respaldo de tu arzobispo vale nos estamos ganando al duque lo iremos por el arzobispo y tenemos el control bajo del ducado de león venga pues habrá que hacer algo aquí con el con el ducado de león aumentar opinión ganarse al conde al defonso vale pero primero al duque y luego al conde primero al duque y luego al conde vale cerramos todas las tareas entonces donde está nuestro consejo ir al condado de león intentar pues controlarlo un poquillo más quedan 7 años por aquí el tema de esto como va obras públicas disponible en 17 años y oye tienes 18 a ver si aguantas un poquito más uff madre mía el tema de las herencias va a ser complicado aquí porque ya os digo que no podemos cambiar nada reparto confederado no nos va a dejar y el heredero nombrado sería pues el duque sabarico gatones de galicia que no me gusta demasiado tras mucho rezar y deliberar he decidido concederos vuestra petición de divorciaros de vuestra esposa tachín a causa de no haberse adherido a la fe verdadera bien bien papita bien bien señor papa ha llegado un invitado un invitado notable edgar orgar o foxford tiene los derechos vale pero vamos a buscar a ver poder de alianza 7 añitos uy es que son muy pequeñas con una francesa lo que pasa es que los franceses ya me dijisteis que nos podían dejar tirados en cualquier momento y con 18 años ya estoy el rey piñolu ya está divorciado vale relevancia fine mcdowell gaélica y esto que tal sería poder de la alianza 860 no sé si ya estamos aliados con la casa Ailpín pero podría ir bien este matrimonio esto es galesa pues a ver por aquí alianza 714 claro y por aquí poder de alianza con la princesa Bonet de Francia Occidental ostras pues a nivel de alianza esto nos interesa pero tenemos que esperar unos añitos a que crezca 11 años por lo menos ganamos 500 bueno si esto nos interesa muchísimo pues enviamos propuesta aquí enviamos propuesta espero que la acepten y aquí esto que va cambiando rápidamente vale alianza formada con el rey Luis III de Francia Occidental excelente asuntos pendientes el heredero en la línea tu heredero duque se abarico ocupa el puesto primero en la línea de sucesión del condado de Braganza vale nuestro heredero pero es que no lo queremos de heredero y podemos declarar muchas guerras por aquí ya podemos declarar muchas guerras pero no me interesa demasiado ay dios mío yo no quiero este heredero y el duque es abarico tiene también no sé cuántos hijos tiene bastantes hijos vamos a intentar ganarlo vamos a intentar ganarnoslo censo inútil censo ineficaz en el condado de León a ver si aumentamos el control y poco a poco bueno pues ha sido efímero el rey Berengar ha sido muy efímero no no me imaginaba yo que tardase tan poco y podemos podemos aquí en el condado de Benavente al condado de Fonso de Benavente podemos encarcelarlo o incluso intentar asesinarlo podemos revocar títulos puede incurrir en tiranía menos que tenga una causa para la revocación esta opción está resaltada porque tienes un motivo válido para revocar uno de los títulos del condado de Aldefonso total ya nos odia si revocamos el título del condado de Benavente o el condado de Coimbra no aceptará se revela y que vale deberíamos poder aplastarlo fácilmente el condado de Coimbra puede aceptar bueno nuevo heredero jugable esto va cambiando la velocidad de la luz me interesa el condado de Benavente venga vamos a revocar espera 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 ah vale 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 a ver vamos por partes pasión creada contra nosotros ahora la controlaremos control aumentado perfecto un don de estilo marcial yo no sé si lo de servir a la corona o líder fiel líder fiel yo creo que viene bien ir por aquí luego supervisor estratega todo eso nos viene bien vale podemos declarar la guerra a mucha gente y tenemos dinerito podríamos contratar a mercenarios en caso de necesitarlos 175 vale podríamos aquí hay hay buenos mercenarios que nos podrían ayudar en la hora de una guerra pero si revocamos eso revocar título condado de Benavente vamos a ver revocamos el título y no sé qué ha pasado vale ahí se revela ahí se nos revela reunimos a las tropas a ver esperamos esperamos un segundo debido a la guerra entre nosotros ganarse vale al duque se avarico va a ser imposible guerra declarada la aprecia contigo pero parece que no tiene nuestra disputa no tiene más solución que resolverla en el campo de batalla su fuerza militar es inferior respecto a la nuestra uy pero por qué ha bajado bueno bueno menudo lío menudo lío que tenemos menudo lío a ver fuerzas militares quiero un punto de reunión pues aquí por ejemplo y reclutamos todos los ejércitos faltan ocho días y creo que pues vamos a tirar de la alianza con Francia sí sí cuatro más llamar a la guerra llamar a la guerra no podemos a la guerra vaya por dios vale bueno aquí justo nos vienen a atacar mientras nosotros estamos reclutando pero son pocos así que esta bueno ya la hemos ganado prisionero importante masacre masacre de león bien descartamos hemos encarcelado aquí y esta guerra la hemos ganado así que imponemos exigencias y a mi señora pasa contigo sé reconocer mi derrota supongo que no tengo más opción que acceder a tus exigencias de acuerdo combatientes enemigos capturados se ha disuelto una facción dirigida contra ti se ha disuelto una facción dirigida contra ti muy bien licenciamos todos pero el león o sea el condado de Benavente no es nuestro todavía jefe de espías descubre secreto la habilidad de intriga excelente de mi jefe de espías produjo esta inesperada ganancia a ver espera vamos por par otra facción quedada contra mi combatientes enemigos capturados proponer alianza no me interesa podemos pedir dinerito por el duque sabarico 100 muy bien y por el conde Aldefonso 50 vale bien ahí ganamos dinerito perfecto y el condado de Benavente que todavía sigue en manos de este hemos revocado el título pero no entiendo se ha revelado pero no entiendo nuevo dominio si lo volvemos a hacer vale ahora es nuestro ¿no? vale se vuelve a revelar pero no entiendo muy bien no entiendo muy bien lo que pasa o sea he vuelto a hacer lo mismo reclutamos a los hombres muy bien y aquí aquí aliado enemigo ahora solo es contra eso antes se reveló todo esto y ahora es contra Coimbra y Benavente bueno pues vamos a intentar ganarlo así vamos a intentar ganarlo así vamos a saltar Benavente y de momento ellos no tienen fuerzas enemigas o al menos no que yo vea estamos perdiendo dinero pero tenemos algo de dinerito puedes llamar a tu aliado Rey Luis III de momento no vasallo poderoso quiere puedes llamar a miembros de la casa vale de momento va a ser que no de momento vamos a esperar vamos a dar un poquillo más de velocidad bueno interesante interesante aquí el Rey Piñolu está dando dando caña y a ver oye pues nos vendría muy bien Benavente Salamanca todo los cinco que podemos tener pues pues intentarlo gobernante vecino pierde la guerra vale ahí está su ejército el ejército este muy pequeñito de momento y nosotros que estamos aquí en la serie de Benavente faltan 20 días a ver vamos a dar un poco más de velocidad y ahí sí que empieza a haber un ejército considerable vale hemos asediado Benavente y ellos están asediando Zamora vamos a intentar aquí esto deberíamos ganarlo ¿quién es nuestro comandante? Gerardu si le ponemos al duque Sabarico como comandante será mejor incluso a ver si lo matan en la batalla vamos a poner el duque Sabarico que está ahí al pie del cañón se ha disuelto una facción se ha disuelto una facción prisioneros capturados el asedio este vamos a intentar evitarlo vamos allá la batalla esto deberíamos ganarla tenemos ventaja conde Gautier mutiló a nuestro caballero Gerardu Facundes vale esta batalla pues está ganada y por lo tanto la guerra 69% 69% Benavente ya está de nuestro lado asuntos pendientes vale podemos declarar la guerra podemos pedir rescate puedo usurbar el emirato de Portugal me interesa me interesa me interesa eso tu conocida dos inda muerto hermana caído prisionera y nosotros vamos a ir aquí a Coimbra pues intentar asediarlo y rematar esta guerra ya de una vez por todas o espera o podemos ir aquí contra este ejército a ver si llegamos si no se nos escapan mi herida se ha curado perdiste el rasgo de herido bien 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 estamos perdiendo bastante dinero pero a ver si conseguimos recuperarlo vale ahí tenemos otra batalla esto aunque tenemos desventaja por número de hombres vale ahí está ahí está imponemos exigencias pues hemos ganado la guerra pero todavía seguimos sin estar en bueno no lo sé no sé muy bien lo que estoy haciendo licenciamos ejércitos disolvemos duques avarico que vuelva a ser nuestro verdadero jugable facción peligrosa pues esto lo vamos a dejar encarcelado vale el infante Adelfonso nos invita a su corte a un festín vamos a aceptar bien y aquí podemos vale a ver a ver están pasando muchas cosas festín el dilema hablaba con al lado del hogar vaso de vino en mano cuando él se ríe y me golpea tan fuerte en la espalda que pierdo el equilibrio solo tengo un momento para actuar cuando veo el desastre precipitarse hacia mí como un carruaje fuera de control vuelvo el contenido sobre me voy acercando a entamblar amistad con alcaldesa mayor pierdo 12 estrés porque somos compasivos dejaré que me golpee y el fuego ruge cuando el vino lo golpea abrazando las paredes pues venga vamos a perder un poquito de estrés no toleramos más vuestra vilopresión del pueblo muladía andalusí ha llegado nuestro momento con la guía de ala nos alzaremos para liberarnos de vuestro infiel dominio y aquí coimbra ávila viseo porto y braganza se revelan contra nosotros perdemos un nivel de fama y perdemos 20 de de temor pero podemos siempre enfrentarnos a ellos que es lo que vamos a hacer vale reunimos a las tropas y esto si que puede ser complicado vamos a llamar aliados vamos a llamar a llamar aliados llamar a la guerra llamar a la guerra aceptará perfecto y tenemos ahí no se cuantos asedios y nosotros deberíamos empezar a reclutar ejércitos vale los reclutamos ahí y a ver si vienen los franceses y no nos dejan tirados esta vez porque si no esto se puede complicar vale gano discusiones de estrategia durante 5 años perfecto no estoy más pendiente de la guerra que de otra cosa bien los franceses se unen a nosotros así que ahora pues ellos lo van a tener más complicado madre mía que etapa más convulsa festín volviendo a casa hasta siempre mi hermano y amigo perdemos 24-3 el infante al defonso gana con nosotros y nosotros las a ver espera necesitamos seguir conjurando necesitamos seguir conjurando a ver venga al duque sabarico por favor comenzar conjura no vamos a entablar una guerra ahora y yo no sé si pedir rescate por los prisioneros la condesa si podemos pedir el rescate por el conde raimón también podemos pedir un rescate y por el alcalde también podemos pedir un rescate puedo usurpar el emirato de portucale y como podemos usurpar contra los suficientes condados en el emirato de portucale para usurpar el título usurpar títulos pacíficamente puede costar oro pero no tiene sus ventajas puedes aumentar tu grado ganarás casos beli de jure sobre títulos se son tatata pincha para ver título vale y entonces podemos usurpar dos más no sé muy bien cómo va lo de usurpar el emirato de portucale aparte cuál es el emirato de portucale condado de porto todo esto todo esto todo esto no se puede usurpar el título principal de alguien que lucha en una guerra vale coste 250 pues sí cuando acabemos esta guerra espero acabarla pronto y lo vamos a usurpar el condado de portugale pero pero vamos y aquí va cambiando esto todo va cambiando entre nuestro primo el conde el duque perdón bueno va cambiando rápidamente a ver aquí vamos a enfrentarnos a este ejército si nos dejan o intentar cortar este asedio pero bueno tenemos un asedio en un lado tenemos pocas tropas vale aquí nos vienen a cortar el paso tenemos que ganar tiempo mientras mientras llegan es que si nos ponemos a batallar ahí van a venir todos y nos van a hacer un roto si no se unen si siguen con el asedio aún tendríamos alguna posibilidad pero no se que va a pasar vale pues parece que no se unen que siguen con el asedio y esta batalla la tenemos controlada nos llenan un caballero suele pasar en las guerras que haya herido vale ganamos un nivel de fama victoria victoria vamos a recuperarnos un poquito intentar ir aquí a ver si estos no se unen aún así si se unen tenemos algo de desventaja pero vale estos se van estos se van a ver si cortamos el asedio venga que no vengan que no vengan ahí vienen ahí vienen ahí vienen a la batalla a ver si podemos aguantar antes de que vengan parece que sí parece que sí podemos aguantar vale ahí va a estar la cosa ahí va a estar la cosa la batalla de Viseu un soldado enemigo mutiló a nuestro caballero Bosone incluso con los dos ejércitos ganamos la batalla y tenemos la guerra ya ganada al 100% así que imponemos exigencias y es imposible ganarse al duque sabarico porque ha muerto bien se ha disuelto una facción dirigida contra nosotros ganamos la guerra licenciamos todas las tropas bueno están saliendo las cosas con Piñolu están saliendo las cosas bastante bien vale vale con Daldefonso yo que quieres que te diga con Daldefonso yo por mí te puedes pudrir en la cárcel y el Portucale aquí a ver a ver a ver a ver ya no podemos usurpar puedo usurpar el eminato de Portucale que lo tiene este eminato de Portucale usurpar no me dejas porque no se puede usurpar el título principal de alguien que lucha en una guerra y en qué guerra está metido el niño este contra el sultán vale 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 bueno pues ya intentaremos usurparlo más adelante intentaremos usurparlo más adelante tenemos León y Béjar en nuestros dominios estaba intentando conseguir Benavente pero ya os digo que no sé muy bien no sé muy bien si lo ejecutamos la liamos negociar liberación trasladar a la mazmorra torturarlo pero es que si volvemos a hacer esto estamos en la misma y aquí bueno pues revocamos un título vale del de Coimbra y así ganamos Coimbra pero Benavente no Benavente no lo ganamos pero bueno no pasa nada tenemos Coimbra ya podríamos tener Portucale que sería Porto y Braganza así que pues habrá que esperar y a ver cómo se van cómo van acontenciendo los hechos bueno creo que creo que esta partida la he enfocado bastante bien vale lo que pasa que aquí sí que me he equivocado con el Condado de Benavente porque no era el que teníamos que ey espera carcelero heredero principal bueno mira al final podemos revocar el título pero y el Condado de Benavente también lo aceptará vale pues nos quedamos con los dos ahora sí Benavente bueno al final he conseguido hacerme con Benavente nos faltaría pues no sé cuáles son los que pertenecen al Ducado de León nos faltaría Zamora nos faltaría Zamora vale control bajo con Dados en Coimbra y Benavente muy bien aumentar opinión pues vamos a intentar ganarnoslo a ver lo primero negociar liberación pues a lo mejor perder derechos está bien y recibir Anzuelo Debi así aceptará y reclutar venga vamos a reclutarlo y que pierda derechos y a ver si acepta creo que lo hice bien y aquí que empieza a ver vale 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 pues lo hemos ganado a nuestra corte tu hermano Infanta Alfonso de Asturias es tu nuevo heredero jugable mientras no tenemos hijos tenemos que aguantar como sea vale militar déjame mirar una cosa como tenemos nuestros caballeros 8 de 8 vale perfecto donde marcial disponible bien vamos a intentar eficacia de los caballeros 75% y aquí bajas mortales de los aliados tal ir hasta la guardia real para tener 4 caballeros más bueno más o menos poquito a poco vamos controlando todo tenemos que ir controlando algún territorio más y Condado de León quedan 4 años y vamos a intentar ganarnos bueno estoy un poco un poco cansado ya de que vaya cambiando esto que vayamos cambiando de heredero cada poco como hace una conjura de influencia contra Hesper ese sí y nuestra prometida que ya tiene 10 años le quedan 6 a los 16 o los 18 no sé cuándo se casan pero bueno a ver si podemos tener un descendiente nosotros y que sea el heredero jugable porque por aquí sucesión heredero nombrado reparto confederado reino de Asturias ver elección y nosotros tenemos elegido al al infanto al defonso pero claro todo esto va cambiando nuestro primo hombre mejor nuestro hermano que nuestro primo mejor nuestro hermano que nuestro primo aparte lo tenemos a 100 de a 100 sí de de empatía con nosotros bueno pues hasta aquí vamos a dejarlo aquí capítulo 10 movidito movidito hemos ganado Benavent y Coimbra ya tenemos 4 de 5 de Minios habría que hacerse con uno más que puede ser Ávila o puede ser esto si lo podemos usurpar si lo usurpamos bueno que pesaos que pesaos aquí cambiando todo si usurpamos este es el Ducado de Galicia Condado de Porto Ciudad de Braga Condado de Porto vale Viruela un asesino entre nosotros la maldición mortal ha caído sobre mi corte y se ha descubierto un caso de Viruela la desgraciada víctima es Absul Hassan uno de mis prisioneros la ponzoña que ocupa su carne es un peligro para todos nosotros mientras siga enfermo no hay nadie seguro en la corte eeeh quise buscar un médico ahora mismo mis sirvientes buscarán posibles médicos por la corte a aislarlo y rezar bueno vamos a buscar un médico y bueno lo que dije que creo que en este capítulo más o menos las cosas nos han ido salido bien a pesar de la muerte de Berengar pues con Piñolo creo que tenemos un gobierno más estable vamos a traernos a Muniadona habrá que bueno una facción creada contra nosotros vale a Lora Miranet se conoce por nuestra dedicación a la fe vamos a ver ponerlo despacito para que no vayan pasando cosas ver el mapa así de cómo está todo y lo que decía que creo que nos han salido bastante bien las cosas aunque no han cambiado demasiado nuestras fronteras así que hemos ganado un par de dominios hemos consolidado más o menos nuestro reino y quitado pues al Duque Sabarico que nos está haciendo una vida imposible mierda y la viruela que se expande la viruela que se expande al Duque Sabarico nos lo hemos quitado encima y bueno poco a poco poco a poco lo de lo de la herencia del reino pues es complicado tenemos que seguir avanzando nos queda unos 15 16 años para poder cambiar esas bueno más seguramente más para llegar a la alta de edad media después investigar allí y poder cambiar esas leyes pero poquito a poco poquito a poco ahora ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos bastante dinero intentar hacer inversiones buenas que refuercen nuestro poder intentar ganar más dinero por supuesto ganarnos al al obispo bueno pues eso todo ya veis que esto el mapa europeo cambia rápidamente bueno espero que os haya gustado este episodio si es así los dais agradecen vuestros consejos también son bienvenidos suscribiros al canal si no lo estáis para no perder ningún contenido de Crusader Kings 3 ni de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que nos digo adiós si no hasta pronto